bueno dale likes a mis vídeos suscribite a mi canal hago este vídeo después de recibir un comentario de una persona víctima de las cosas que le dicen los brujos si uno está en una frecuencia muy baja de vibración uno es poco consciente no se conoce mucho a uno mismo y de pronto te pasan cosas malas no en la vida que tú no puedes explicar tú dices por ejemplo no rodrigo se cerró la economía en mi vida no tengo dinero me falta el trabajo mi esposa se fue tuve un accidente de auto tengo un problema de salud entonces tú dices nunca me pasó esto rodrigo entonces voy a ir al brujo y resulta que la gran mayoría de los brujos no trabajan en un nivel de conciencia más elevado entonces lo único que van a decirte es todo lo que te está pasando a ti es una sola causa sos víctima de vudú de un entierro de brujería de magia negra entonces de esa manera como tú estás en una frecuencia baja y a vos te dicen eso y vos lo crees porque vos le das autoridad o poder a ese brujo y porque no podés explicar lo que te pasa de otra manera no te parece lógico ni razonable lo que sucede te programas y cuando uno se programa cuando uno se cree que le está pasando lo que le está pasando que es todo brujería que es un amarre que es un entierro en el panteón de cementerio que enterraron dos muñecos vudú de espalda y patas para arriba tuyo y de tu pareja vos vas a empezar a empezar a generar síntomas aunque no sea real nada de esto aunque solo sea un cuento del brujo de hecho ya te vienen pasando unas cuantas cosas malas que vos decís son malas rodrigo porque no entendés las causas pero ahora te van a pasar más cosas porque vos ahora estás agregando un elemento más negativo que es tengo brujería entonces en vez de decir yo soy poder soy abundancia levantar la frecuencia vos decís yo tengo brujería todo me va a ir mal si vos mismo te estás programando cómo te va a ir bien si vos crees que todo te va a ir mal y que sos víctima de brujería y que peligra tu salud la salud de tus hijos y que va a haber oscuridad en tu vida vos mismo estás creando esos síntomas inconscientemente por ley de atracción porque estás vibrando en ese nivel de de conciencia pero es que la gente dice sigo sin explicarme por qué pasó todo lo que pasó hay muchas explicaciones que se pueden dar para hacerle entender a la persona por qué todas las cosas están en desarmonía de hecho es muy ingenuo pensar que todo va a estar bien todo el tiempo en la vida eso no es real aquí le va bien en la salud en el amor en el dinero y en todos los niveles de la existencia humana toda la vida 80 años de vida nadie todos tenemos problemas tenemos crisis tenemos situaciones donde se cierra el canal del dinero donde hay problemas de salud y tienen que ver muchas veces con aprendizajes con con aprendizajes pactados para esta vida porque saben qué pasa si todo sería en el mundo como uno quisiera no aprenderíamos nada entonces también es parte de lo que nos ocurre en la vida que acontezcan situaciones donde todo parezca ir mal segundo hay decisiones que tomamos que son catastróficas hay pequeñas decisiones que de manera inconsciente tomamos todos los días que van generando por ejemplo que una relación de amor se bloquee no hacemos las cosas de la manera correcta no somos conscientes no nos damos cuenta de que como van los días en unos meses vamos a tener una gran crisis de pareja y quizá la persona se desenamore quizá perdió la fe perdió la pasión y se va de nuestro lado entonces nosotros nos hundimos en el dolor no entendemos por qué se fue es que si lo entenderíamos hubiéramos hubiéramos hecho las cosas bien seis meses antes hubiéramos sido conscientes conscientes de que rodrigo si yo no hice nada mal de que cada vez que te hablaba tu pareja y te decía que cambios tú le decías sí sí voy a cambiar y no cambiabas de que cada vez que te decía que no le gustaba como hacías las cosas vos las hacías igual y que te decía que busquen una solución y vos decías mañana vamos a buscar una solución la semana que viene y que cada vez tenías un desinterés mayor porque vos daba por hecho que esa persona iba a estar a tu lado y esa persona un día se cansó y se fue entonces vos te desequilibraste muchísimo te entristeciste te enojaste te frustraste desequilibrio energético agarraste el auto saliste a tu trabajo chocaste y nunca chocas porque estás desequilibrado vas al brujo y das con brujos que están en ese nivel de frecuencia oscura que te van a decir que tenés brujería qué pasa porque vos estás en ese mismo nivel de frecuencia te lo crees y seguís creando síntomas la cuestión es que llegas al trabajo estás de mal humor te pasó todo esto que te dije te peleas con un cliente te echan del trabajo estoy sin dinero rodrigo pero todo pasó una cosa atrás de otra es que la explicación de todo esto si vos la pudieras captar en el momento adecuado no te hubiera pasado todo esto ahora empezar a entenderlo implica hacerse consciente como uno no es consciente a veces lo que pasa es que das con personas que te manipulan que te lavan el cerebro entonces te dicen hay que hacer una misa en roma gregoriana hay que hacer una limpieza con 300 iluminaciones hay que hablar con el cardenal tanto o con el cardenal o el obispo alto misa shock para hacer tal son todas tonterías no se da cuenta que son tonterías que están jugando con su cabeza que usted es energía usted es poder usted es abundancia usted tiene la medicina interior para salir de todo esto y que quizás su vida haya cambiado y quizás su pareja no vuelva más esa es una realidad que hay que afrontar como un hombre como una mujer porque si una persona no te ama más no va a volver entonces ahora tú tienes que empezar a hacer por ti y si esa persona va a volver es mejor que te des cuenta y te hagas consciente de los errores que cometiste hace muchos años una persona me dijo fui al brujo rodrigo y me dijo que tenía que tomar leche de magnesia y jugo de naranja y que si tenía una descompostura e iba al baño 10 veces es porque ya salió el mal rodrigo y yo le dije así a la persona escuchen una cosa usted compró leche de magnesia así busque en google cuál es el efecto de tomar leche de magnesia el hombre lo buscó y me dijo rodrigo descompostura sale ir al baño 10 veces y pero claro no te das cuenta que el brujo cree que vos sos una persona ignorante y está jugando con tu mente y te está diciendo jugo de naranja y magnesia eso te va a descomponer te va a mandar al baño 10 veces y te va a decir te hice la limpieza y ahora toma esto y si vas al baño es porque ya te salió el mal es que te estás descomponiendo con lo que vos estás tomando es como la persona que toma un laxante y dice el brujo me dijo que si si tomo esto que me dio y voy al baño es porque me limpió el mal es que tomaste un laxante la leche de magnesia es un laxante el principal problema son todos los pensamientos limitantes la falta de conciencia si vos no te diste cuenta porque en estos últimos seis meses en este último año creaste esta realidad que no te gusta y como no puedes explicarla decir que es brujería ahora vos querés entender todo esto no lo vas a entender en cinco minutos porque en un año no lo pudiste entender pero si entendés por la baja frecuencia que es brujería esta aplicación no la vas a encontrar en cualquier lado entonces hay que empezar a elevar un poco la vibración de uno qué pasa que me dicen cualquier tontería y yo lo creo qué pasa que me dicen que hay que hacer una misa gregoriana y yo voy y lo hago y juegan conmigo juegan contigo porque son gente de baja frecuencia que no tienen empatía que no le importan las demás personas entonces vos tenés que despertarte y empezar a entender esto efectivo que no te espero que exactamente las personas que están me hagan conmigo